¿Y se puede saber para qué quieres que yo hable con esa mujer? Es que ella se llevó una mala impresión de mí. Lo siento, pero no puedo. ¿Qué cosa? Además, esa mujer me escrispa los nervios. Mira, mira, oye, mariposa gorda. Quiero que vayas y le expliques a Vanessa y me dejas en paz. ¡Suéltame, suéltame! ¿Mariposa gorda? Nunca nadie me había llamado así. ¿A dónde se fueron tus buenos modales, Peter? Quiero que le digas a Vanessa que entre tú y yo no hay lo que ella piensa que hay. ¡Suéltame, suéltame! Así y entregarte en bandeja de plata a esa mujer grandota antes muerto. ¿No que somos amigos? Lo siento, mentí, mentí para tenerte cerca. Entonces, tienes cinco segundos para dejar tu escoba ahí tiradita y ir a las lomas y aclarar esta situación. ¿Ah, sí? ¿Y si no quiero? Entonces, vas a conocer quién es el verdadero Peter McKinney. Te meto cuchillo. Las flores, las flores. Vas a ir, vas a ir. No, 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 no. Vas a ir, vas a ir. ¡Déjame, déjame! No, 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 no. Tenemos que hablar. ¿Tú? Lo lamento. Ahorita estoy muy ocupadita. Otro día, ¿sí? ¡Anda, sí, escándalo! Si no me haces entrar ahorita a tu casa, te armo un escándalo. Escándalo, no, 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 escándalo no, ven, ven, ven. Ya, ya. Gracias por, por dejarme pasar. Si estoy aquí es porque el mismo Peter me pidió que hable con usted. Ay, pero ¿para qué se hacen problemas, chicos? La vida es una y hay que vivirla. Mira, la verdad es que Peter me estaba entusiasmando un poquito, pero yo no sabía que entre ustedes... Señora, entre nosotros solo ha habido una ilusión. Ay, no me digas. Has venido a pedirme que yo sea tu cupido. Me encanta. No, señora. Verá, lo que sucede es que Peter... Peter... Peter no es como yo. ¿Cómo que Peter no es como Tim? Así es, no es como yo. Mira, si todo esto lo estás haciendo para salvar el buen hombre de Peter... Ay, no te preocupes. Yo me voy a quedar calladita como una tumba. Yo le voy a guardar su secreto. ¿De qué secreto hablan? ¿Y este quién es? Hermanita, te presento al novio de Peter. Así que tú eres el novio del Pipo. ¿Pipo? Así lo llama mi hermanita. Señoras, entre Peter y yo... Chucha, chucha, chucha. ¿Y qué hace metido este tipo en mi casa? Señoras, he venido a comunicarles que entre Peter y yo no hay absolutamente nada. Todo fue una confusión, un malentendido. Yo simplemente me ilusioné. Ah, sí. Y yo te voy a creer. Señora, Peter... Peter es bien hombrecito. Entre él y yo... No pasó absolutamente nada. Bueno, ahora que ya saben la verdad, me retiro. Te lo dejo. Es todo tuyo. Puedes hacer con él lo que quieras. Adiós. Ya tienes el camino libre. Aunque no debería. Porque fuiste tú el que me metió en este lío. Yo... Debo darte las gracias por lo que acabas de hacer. Todo lo que hice... Lo hice... Por amor.